y cambiamos de tema un balance positivo entregó la administración de Barbosa sobre la marcha realizada como protesta por el pago de peajes en el norte del Valle de Aburra. Habitantes de Barbosa salieron en caravana desde el casco urbano hasta el sitio donde están ubicadas las casetas de cobro. Una jornada más de protesta en contra de la presencia de dos peajes que según la población tienen al municipio sin posibilidades de progreso. Estamos acompañándolos en decir en un no, un no a lo más peaje, esta tarifa que nos está afectando a nosotros en la producción, nos está afectando en el turismo. La Agencia Nacional de Infraestructura estableció una tarifa diferencial para los habitantes locales a su paso por los peajes, pero en Barbosa insisten en que las casetas de Cabildo y Trapiche deben ser retiradas de la jurisdicción del municipio. yes A. ... ...